Un tercio de la población en Francia, incluidos los parisinos, iniciaron este sábado su tercer confinamiento en un año, el cual durará al menos un mes, y aunque limitará los movimientos, será más ligero que los de marzo-noviembre del año pasado. 16 departamentos del país, donde residen 21 millones de sus cerca de 70 millones de ciudadanos, afrontarán restricciones con las que el Ejecutivo espera frenar la pandemia en un momento en en que la media de contagios rosa los 25.000 diarios y la tasa de incidencia en la última semana llega a los 266 casos por cada 100.000 habitantes. Para este tercer confinamiento, se podrá salir de casa con un justificante a una distancia máxima de 10 kilómetros y sin límite de tiempo. Los colegios seguirán abiertos y también los comercios de primera necesidad, una categoría en la que entran las librerías, tiendas de discos, de bricolaje y las peluquerías. Sin embargo, el Ejecutivo no basa toda su estrategia en las restricciones, tras suspender esta semana la aplicación de la vacuna de AstraZeneca, pero este mismo viernes decidió reanudar su aplicación tras la opinión favorable de la Agencia Europea del Medicamento. Francia aplica también las de Moderna y Pfizer y desde finales de diciembre unos 5,7 millones de franceses han recibido una dosis y cerca de 2,4 millones han completado el ciclo de dos. En este escenario, el país confía en haber vacunado para mediados de junio a dos tercios de su población mayor de edad.